Ustedes cuidan todo ese personal humano que se encuentra acá y todo ese equipo volante que hace que las operaciones aéreas se desarrollen de forma segura y 100% día y noche. Muchas gracias por todo el personal de cuadros oficiales y oficiales, los soldados se llenaron con un pequeño aporte en este día. Muchas gracias a ellos se llevaron la licenciosa movida, los regalos espectaculares. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video!